al corazón presenta su programa regresando a tus raíces bien shalom bienvenidos una vez más a este su programa regresando a tus raíces quien te habla tu amigo y hermano en el mesías el roe ricardo mojica somos el ministerio mesiánico internacional directo al corazón anunciando la restauración de israel y de todas las cosas como lo declara las sagradas escrituras en el libro de debarín deuteronomio capítulo 30 desde el verso 1 hasta el verso 15 libro de los hechos capítulo 3 desde el verso 19 hasta el verso 21 y el libro de los romanos capítulo 11 desde el verso 18 hasta el verso 24 estamos anunciando la restauración de los nombres que do shin la restauración de las sagradas escrituras la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad usted puede contactarnos en nuestra web triple doble b punto ministerio directo al corazón punto com y puede entrar a nuestra página en youtube raíces hebreas de la fe y descargar todos los materiales que hay ahí en esa página dele clic a la campanita de nuestro canal raíces hebreas de la fe para que reciba nuestras transmisiones en vivo de lunes a viernes de seis de la mañana a siete de la mañana tenemos bendición matutina un programa de intercesión donde cada mañana estamos ahí de lunes a viernes si quiere comunicarse con nosotros escríbanos a nuestro correo ricardo m o j siete arroba yahoo punto com o al vas a uno ocho cero nueve seis setenta y uno veinticinco noventa y tres pastor roe bienvenido salón 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 al eterno verdad estamos aquí una vez más amén para otro tema interesante si hoy nosotros tenemos como le fue el chaval bastante bien bien zaparachá de ayer muy buena muy buena zaparachá sat zaparachá veinticinco teníamos una cosa tremenda o sea eso fue ayer una alegría entre los hermanos un gozo tremendo zaparachá todas las semanas son toques de queda si si son interesantes cada vez nos vamos acercando a pesa a la celebración que tenemos de pesa anunciamos ayer si no está muy entusiasmado a los hermanos van a venir para acá para ir hoy a celebrar la comunidad de aquí si el diecinueve de abril estaremos celebrando pesa y bueno ya hay toda una programación al respecto durante toda esa semana donde vamos a estar celebrando la desarrollando el tevilá la quema de del jamé y todo eso para la celebración precisamente hoy nosotros vamos a estar hablando de lo que son la introducción de las fiestas sí debido a que cada vez más se incorporan personas que quieren conocer acerca de la celebración de la fiesta y una de las partes importantes en toda cultura es el aspecto festivo la cultura es un conjunto de eso es un conjunto de de cosas que enrolan una el modo vivendi de un grupo de la sociedad y en este caso lo que es la la escritura nos dice a nosotros cuáles son las fiestas que tenemos que celebrar la ordenada por el estero si el libro de bayicra capítulo 23 que traducido o latinizado es levítico verdad entonces ni siquiera vamos a irnos a la oración por el bienestar del estado de israel para que nos dé tiempo en la introducción muy interesante si vamos a estar nosotros en esta tarde debatiendo el por qué tenemos que estudiar las fiestas y celebrar las fiestas según levítico capítulo 23 tenemos las fiestas se dividen en se caracterizan en fiestas semanales ahí está el chaval la fiesta mensual los roscodes y está la fiesta anual que son la de la primavera y la del otoño bien entonces usted tiene ahí a levítico capítulo 23 y queremos nosotros inmediatamente entrar en esta introducción que tenemos para que pueda darnos el tiempo por eso hoy vamos a hablar de la introducción y la próxima semana vamos a debatir lo que son las fiestas del otoño y la fiesta de la primavera bien entonces aquí sabemos que las fiestas que están en la escritura porque hay que destacar el hecho también de que esas fiestas están ahí en toda la biblia es así esta bíblica son el reloj profético del eterno que tuvieron su cumplimiento en el bríjada o en el en el se conoce como nuevo testamento ese pacto renovado entonces tenemos que entender por qué es tan importante celebrar las fiestas introduciéndonos ya de manera general claramente dice segunda de timoteo capítulo 3 verso 16 17 todas las fiestas dice que toda escritura son inspirada por el rúa y es útil para enseñar para redalguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre del eterno sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra según dice este versículo toda la escritura es inspirada por el eterno verdad sin que le quepa la menor duda y hablando en términos de escritura queremos resaltar el hecho que eso hablaba la parasha ayer de lo que son los libros los primeros cinco libros de la de la escritura y ahí están los los nombres que latinizaron hemos estado hablando de eso ya en la restauración de la escritura estuvimos hablando de eso ver si en el principio génesis shemot nombres mal traducido como éxodo bayicra y llamó luego le lo latinizaron como levítico bamibar en el desierto le pusieron número no sé por qué porque no sé dónde viene la palabra número pero es completamente griega claro no y que y que no tiene que ver nada con lo que se compone el libro porque bamibar quiere decir estepa exacto eso viene del desierto en el desierto y luego de barín davar que es palabra y le pusieron entonces deuteronomio que es una deu eso es como dos y nomio eso es como cano como segundo cano pero ciertamente bayicra es y llamó porque ahí fue donde el eterno llamó al pueblo a que le sirvan exactamente en las fiestas que es el tanah interesante la gente habla de lo que es el tanah el tanah es lo que comprende la escritura hebrea la t quiere decir torah la n los nebilín que son los profetas y la k ketubin que son los escritos entonces el tanah está la torah mal traducida ley los profetas nebilín y los escritos ketubin dice lucas 24 44 Yeshua dijo estas son las palabras que le hablé estando aún con ustedes que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la torah de moshe en los profetas en los salmos y entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran que las escrituras torah nebilín ketubin era lo que él estaba diciendo Yeshua todo lo que habló lo habló de la escritura en base a lo que era la torah él habló todo todo su cumplimiento todas sus cosas independientemente de que hay conceptos que mucha gente quiere decir no porque eso fue alterado esto fue pero entienda que el mashia vino a cumplir un propósito a través del tanah ¿verdad? el seguimiento a lo que ya estaba escrito también exacto entonces ¿por qué tenemos que estudiar nosotros las fiestas? porque son una sombra de las cosas futuras que han de venir pero el cuerpo es el mashia la sustancia de la fiesta la enseñanza es referente al mashia mire aquí tenemos una menorá de siete brazos necesariamente la menorá de siete brazos necesariamente no tiene que simbolizar esas siete fiestas pero la menorá que se utilizó para alumbrar en su composición no es coincidencia de que tiene siete brazos hay siete fiestas y el nombre del mashia tiene siete letras no es coincidencia no es coincidencia entonces la primera fiesta pesa luego viene la semana de matzah luego las primicias que va ahí entre la semana de matzah viene también la primicia luego está shavuot que es la entrega de la torah yon teruah yon kippur y su kot ¿verdad? entonces ¿por qué tenemos que estudiar las fiestas? dice el libro de Colosense 2.17 por tanto que nadie te juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiestas luna nueva o día de reposo en lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el mashia es el cuerpo muy interesante ¿por qué? porque el mashia anunciado desde antes de la fundación del mundo se relacionó con todo lo que tenga que ver el aspecto tocante a la redención tanto en el en el en el berechí como en las demás libros posteriores cuando se hablaba de redención era sombra de lo que habría de venir y aquí nosotros vemos las fiestas del eterno la fiesta de la primavera y la fiesta del otoño eso nosotros lo vamos a ver más adelante entonces esas fiestas que están ahí en Levítico capítulo 23 Vallecla capítulo 23 de hecho dentro de Levítico 23 está incluido el Shabbat semanal exactamente que es la primera la primera fiesta la primera fiesta semanal tenemos entonces vamos a leer ahí que usted pueda leer Levítico capítulo 23 los hermanos que están mirando este programa pueden tener su Biblia ahí y pueden leer vamos a ver si estas fiestas fueron para los judíos como dicen mucha gente o fueron para o fueron para el pueblo el que se considere pueblo del eterno pues entonces tiene que celebrar estas fiestas si no es pueblo del eterno pues no es pueblo claro entonces Vítor ven con nosotros por favor para que el Roe lea lea ahí lo que dice Levítico capítulo 23 ok podemos leer en Levítico Vallecla es la palabra pero mal traducido Levítico capítulo 24 23 23 23 23 ok estamos aquí que dice aquí leyes sobre los días festivos de la fiesta Yahweh habló a Moche diciendo háblale al pueblo de Israel y dile estos son los tiempos señalados los tiempos señalados de Yahweh que deberán proclamar como ocasiones sagradas seis días se puede trabajar pero el séptimo día será un Shabbat de completo reposo una ocasión sagrada no deben hacer ningún trabajo serán un reposo de Yahweh en todos sus estaciones en todos sus establecimientos exacto esa es la primera fiesta la primera fiesta Víctor por favor se llama el Shabbat ahora vamos a buscar lo que dice el libro de Jeremías capítulo 16 verso 19 capítulo 16 de Jeremías verso 19 para que podamos leer ahí a ver lo que dice lea a lo que dice oh Yahweh mi fuerza y mi fortaleza mi refugio en tiempo de adversidad a ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra y dirán nuestro padre heredaron engaños cosas que son inútiles y sin valor cosas que son inútiles y sin valor el Ben dice puede un ok ya se la vamos a dejar ahí lo repito oh Yahweh mi fuerza y mi libertador mi refugio en tiempo de adversidad a ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra y dirán nuestros padres heredaron engaños cosas que no son cosas ilusorias y sin valor hay una versión que dice he aquí que nuestros padres heredaron mentiras mentiras y aquí es engaño exacto porque en realidad fue un engaño entonces cuando nosotros en término bíblico nos preguntamos cuáles son las fiestas que nosotros tenemos que celebrar a través de la escritura en ningún lugar nosotros vemos que aparece la palabra San Valentín no ni tampoco aparece en los cumpleaños de hecho los cumpleaños aparecen solamente en dos ocasiones y vaya de que manera aparece aparece uno en el cumpleaños del faraón ahí se le se le mandó ahorcar al jefe de los panaderos y aparece en la celebración del cumpleaños de Herodes y a quien se le cortó la cabeza a Yohanan el Ibersol a Yohanan el Ibersol se le cortó la cabeza fue terrible esos son los dos cumpleaños que aparecen los dos cumpleaños que aparecen en la Biblia y esos dos cumpleaños fueron catastróficos donde personas se murieron pero tampoco aparece la demás fiestas como día de la madre día del padre noche buena noche buena ¿cuáles son? Navidad Navidad nada de eso aparece en la Biblia y entonces ¿por qué la comunidad de fe celebra esas cosas? pero la original están aquí pero que dice ahí el Jeremia que nuestro padre heredaron mentiras ¿cuáles mentiras fueron esas que heredaron nuestros padres? dentro de tantas cosas que habíamos heredado dentro de ellas está el aspecto de las fiestas cuando usted leyó en Levítico capítulo 23 dicen algunas versiones estas son mis fiestas y muchos dicen que son las fiestas de los judíos oye pero no no se puede decir eso porque estas son mis fiestas entonces dando a entender que son las fiestas que nosotros tenemos que celebrar y entonces ¿por qué el pueblo no celebra esas fiestas? ah porque hay un pueblo que fue enseñado y le dijeron esas fiestas están abolidas pero no se puede decir así porque el Mesías dijo en el capítulo 5 17 no piensen que no le pase por la mente oiga él dijo no si podemos entender bien la palabra no piensen que he venido a anular a quitar la Torah o los profesores sino a cumplirla a cumplirla entonces ¿cuál es el día que el Eterno tomó para consagrado para él porque si fue él que dijo yo no entiendo cuál es el problema de que comencemos a decir otra cosa él dijo seis días trabajará no es eso que dice ahí donde usted leyó pero que fue él que lo dijo exacto seis días trabajará y en el séptimo día descansará bueno pues muchos iluminados determinados que ese día que él estableció fue el domingo no pero es que oígame ningún hombre sobre la tierra ningún ser humano puede cambiar la cosa que el Eterno ha dicho pero si pero si pudieron cambiarlo porque el que el que cambió el sábado por el domingo fue Constantino si ok pero que él es un hombre exacto pero por eso es que le digo que el verso 19 de Jeremia dice que nuestro padre heredaron mentira esa mentira que heredaron fue el celebrar esas fiestas que no están en la escritura no están pero si está la auténtica aquí la original es que el Eterno no ordenó para que su pueblo celebráramos bueno esa es la idea por la cual nosotros tenemos que demostrar a la gente porque tenemos que celebrar esas fiestas que están ahí comenzando con el Shabbat semanal ¿a qué hora empieza el Shabbat semanal? el viernes al caer el sol ¿y qué se hace en el Shabbat semanal? la mujer prepara la cena hace un pan trenzado prepara la cena la familia se sienta a la mesa se reparten las bendiciones se brinda en honor a la salud de todo el pueblo y la familia cena y a eso le llaman judaizada el único día que la familia se puede sentar en la mesa a comer juntos porque con tanto ajetreo que tiene la gente hoy en día no puede sentarse a comer entonces ese día el viernes nos estamos preparando desde hoy domingo hasta que llegue el próximo viernes nosotros estamos preparando todo para que cuando llegue el viernes ya nosotros estemos preparados y a la caída del sol ya nosotros estemos sentados en nuestra mesa celebrando Shabbat como familia es un día maravilloso pero mucha gente le llaman que eso es judaizar no jamás en la vida es lo que el eterno estableció familia para que su creación descanse tanto la sirvienta como en aquello tiempo eran los esclavos pero la sirvienta de la casa pueda llegar a descansar en su familia con su familia el buey que trilla el buey que trabaja todo el mundo en esa idea debe descansar eso fue algo establecido por él con mucha sabiduría claro ahí en ese material usted tiene algo relativo al Shabbat ahí en el material en el manual de alcance mundial entonces basándose en ese material que está ahí usted lo tiene hable un poquito acerca de lo que es el Shabbat dice aquí el Shabbat como es una de las fiestas que él estableció para nosotros que es la fiesta semanal la fiesta semanal semanal dice así el séptimo día de la semana el Shabbat el Shabbat el Shabbat llamado comúnmente Sábado se sostiene tanto en el Taná como en los escritos cuando hablamos de Taná lo que es Antiguo Exacto y los escritos es lo que decíamos en nuestro tratamento pero el Pato Renovado dice escrito apostólico en Chemo capítulo 20 28 mírelo aquí 28 dice dice claramente acuérdate del Shabbat para consagrarlo al Eterno trabaja seis días y en ellos y haz en ellos todo lo que tengas que hacer pero en el séptimo día es día consagrado al Eterno Teloín no harás ningún trabajo en ese día ni tampoco tu hijo ni tu hija ni tu esclavo ni tu esclava ni tus animales ni el extranjero que viva contigo porque el Eterno hizo en seis días el cielo y la tierra pero todo lo que hay en ellos descansó el séptimo día por eso el Eterno dijo que el Shabbat lo declaró sagrado sagrado todas las Biblias no tienen éxodo capítulo 20 verso 8 ah pero entonces también hay otro problema y es que estamos hablando en el antiguo testamento que fueron abolidos pero si nosotros buscamos en el antiguo testamento ahí también es donde están los diemos y por qué entonces los diemos están activos y la fiesta no si están en el mismo lugar hay un problema pues eso lo vamos a hablar después entonces siga leyendo lo que dice ahí ok también si vamos a buscar más escritura este hablo en el antiguo testamento pero aquí están los testamentos también capítulo 4 16 que podríamos decir algo ahí también del libro de Lucas Lucas 4 16 ok si porque el machía de hecho se involucró en toda la fiesta porque eso es parte de la cultura hebrea de la cultura bíblica y él llegó aquí guardando los mandamientos celebrando la fiesta exacto entonces vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 4 verso 16 dice Yeshua fue a Genezaret el pueblo donde se había criado el Shabbat entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso en pie para leer las escrituras entonces esto está aquí en el en el en lo que la gente se conoce como nuevo testamento ahora bien esta biblia dice Jesús fue a Nazaret Jesús fue a Nazaret y cada vez que yo escucho esa palabra Jesús yo me remonto allá a ese tiempo y digo pudo haber existido ese nombre en ese tiempo en ese tiempo si era un si era hebreo y esta es una palabra latina que cuando estudio la gramática la J se incorpora en el siglo dieciséis entonces no es cierto que el nombre era Jesús por eso yo digo Yeshua y donde dice que entró entró a la iglesia tal cual de 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 costumbre ¿cuál es la costumbre que nos enseñaron a nosotros? A nosotros nos enseñaron ir a a la iglesia un día a la semana por costumbre y por eso es que la gente dice que ese es la tradición la tradición te enseñó ir una vez a la semana a la iglesia el domingo que que ese fue el día que se cambió con tantino por eso esos ilustrados que se han levantado hoy en día diciendo que el chaval no cae necesariamente sábado yo le pregunto entonces para qué con tantino hizo tanta cosa de querer cambiar dentro de los de las siete de las cosas que con tantino cambió cambió el sábado entonces yo le pregunto ahora a esos intelectuales que dicen que el chaval ahora no cae sábado sino que cae cualquier día y cuándo siete ha dejado de ser siete no y notate eso porque con tantino tuvo que luchar tanto para eso si exacto entonces hay muchas cosas ahí que no cuadran y eso es lo que yo le digo a las personas que tienen que analizar porque en seis días trabajó el eterno y en el siete descansó exacto entonces dice el 16 4 17 y le dieron a leer el libro del profeta Isaías ah fíjese que dice que no le dieron a leer el librito de doctrina ni el manual de escuela bíblica ni que más el libro de catequesis dice el libro de Isaías y entonces Isaías era un profeta ahora bien porque Yeshua leyó esa escritura en Shabbat porque eso era parte de la cultura y es parte de la cultura que se ha establecido para el estudio circular de la Torah es por esa razón que nosotros los Shabbat nos reunimos a estudiar la Torah pero nada más ustedes estudian los Shabbat no nosotros toda la semana tenemos un ciclo de estudio de lectura de tefiló y el Shabbat vamos a consolidar esas lecturas porque ese fue el día que él dijo que había que juntarse ese es el día de Shabbat y cuando él llegó que eso era lo que se enseñaba cuando el Mesías nació en Jerusalén que era lo que se estudiaba era exactamente la Torah por eso fue como de costumbre era la costumbre que ellos se reunían ahí entonces ahí leyó y dice porque me ha consagrado para llevar buena noticia a los pobres me ha enviado a denunciar libertad a los presos para dar vista a los ciegos y poner libertad a los cautivos a pronunciar el año favorable del eterno ahora siga continúe ahí leyendo tocante queremos decir que hay muchas citas más en el Virgen Muchísimo Muchísimo Pero no lo podemos tocar todo Sí, porque imagínense El Shabbat debe guardarse en el séptimo día de la semana en Chemo Esodo 28 Alonso Que ya lo leímos De Barín Deuteronomio capítulo 5 12 al 15 Vamos a leer eso De Barín es Sí, capítulo 5 Deuteronomio Sí Capítulo 5 Capítulo Verso 12 al 15 Ok, 5 del 12 al 15 Dice Ten cuenta el Shabbat para consagrarlo tal como el Eterno te ordenó Trabaja seis días y haz todo lo que tengas que hacer pero el séptimo día de reposo consagrado al Eterno no haga ningún trabajo ese día tampoco tu hijo tu hija tu esclavo tu esclava tu buey tu asno ninguno de tus animales ni el extranjero que vive en tus ciudades porque tu esclavo y tu esclava descansen igual que tú recuerda también tú fuiste esclavo en Egipto y el Eterno te sacó de allí desplegando gran poder por eso el Eterno te ha ordenado respetar el Shabbat ¿Qué fue lo que le dijo? Respeta el Shabbat y en Chemo en Chemo eso 31 14 15 que es perpetuo que es perpetuo claro por toda la generación no no vamos a leer eso tenemos que definitivamente leerlo Chemo 31 Chemo capítulo 13 13 31 31 14 15 si 14 15 claramente dice esa cita ¿verdad? 13 capítulo 31 14 15 14 15 exactamente el Shabbat será consagrado para ustedes y deberán respetarlo el que no respete ese día será condenado a muerte dice esta Biblia esa es la Reina Valera si pero esta es una Reina Valera ya usted sabe de la primerita además la persona que trabaja en ese día será eliminada de entre su gente se podrá trabajar durante seis días pero el día de Shabbat será reposo consagrado al eterno cualquiera que trabaje será condenado a muerte así que los israelistas han de respetar esta práctica de reposar el Shabbat como alianza eterna por los siglos será una señal permanente para los israelistas y yo entonces una señal viene siendo un anillo y eso es lo que dice la escritura ¿verdad? y es lo que nosotros tenemos que hacer definitivamente si queremos si queremos agradarle y hacer su voluntad tenemos que obedecer tomando en cuenta de que no es lo mismo sábado que Shabbat porque hay un grupo religioso que guarda el sábado pero ellos en sábado prenden fuego y cocinan entonces no es lo mismo guardar el Shabbat que guardar el sábado que está muy bien porque según el conocimiento de las personas hacen las cosas pero hoy ya está el conocimiento sobre cómo usted puede guardar el Shabbat como dice el escritura para que pueda agradar al Padre sí siga leyendo ahí también es una alianza perpetua entre la persona de Israel y es para siempre una señal entre ellas entre ellas y Elohim reconciliando reconociendo pelón reconociendo reconociendo pelón reconociendo reconociéndolo como el creador entonces también eso 31 del 15 al 16 ya hemos leído entonces fíjese todos los talmidines del Mesías son israelitas y todos los gentiles convertidos finalmente entrarán a la nación de Israel por consiguiente el Shabbat es una señal entre Elohim y su pueblo por todo el tiempo dice también que el que el el castigo de profanar el Shabbat es un decreto de muerte que conlleva conlleva perder como como consecuencia el Rúa de Caduchá y ser consignado a la segunda resurrección y ahí dice Apocalipsis capítulo 20 25 hay una palabra que se menciona ahí y es la palabra perpetuo yo no sé cuándo caducó esa palabra siempre ha sido perpetuo porque porque si dice que este será un mandamiento perpetuo como entonces lo vienen a abrogar definitivamente dicen que ya eso está abolido quien lo abolió si la misma palabra cuando se ha visto que la palabra perpetua dejó de ser dejó de ser no hay yo bueno yo no entiendo pero mire lo que dice Apocalipsis 25 dice claramente pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta después de los mil años esta es la primera resurrección que dice esto aquí que en la resurrección primero va a haber una resurrección de los justos y después de los mil años entonces va a a acontecer una resurrección de los malvados yo escuché en un midrash no recuerdo en cual que una de las cosas decía esto es una opinión personal no tiene que ser algo real donde decía que el eterno va a permitir que todo lo que han luchado contra Israel desde Amalé en ese día se han resucitado para pelear al final contra Israel y que el eterno lo va a consumir a todos es decir podríamos decir que Hitler es muy probable que sea resucitado para que se le dé la oportunidad de poder acabar el trabajo que él no pudo y ahí es donde dice la escritura que serán exterminados y desaparecidos para siempre entonces ciertamente la celebración del Shabbat es un mandamiento que cada persona debe de entender que es una ley universal y que el Shabbat hay un estudio que ya dimos muy abundante que habla que habla acerca del objetivo del Shabbat y su celebración ahí en ese estudio abundantemente hemos hablado de eso y tenemos todos estos años hablando de eso yo quiero que usted sepa que aquí en este pueblo hay gente que ha dejado de guardar el domingo y ellos en su negocio cierran su negocio en Shabbat que yo tengo yo tengo testimonio de eso personas que no están yendo a ninguna iglesia a ninguna comunidad simplemente están mirando el programa y están siguiendo los videos y ellos han aprendido y han entendido de que el día que ellos tienen que abstenerse de trabajar es el sábado porque si se analiza es cuestión de analizar y estudiar los hechos si se estudia la historia la palabra del eterno todos vamos a entender por eso es que esa persona no están trabajando los sábados porque han estudiado y están analizando y que todo lo que nosotros planteamos por aquí no es simplemente palabras que se van al vacío siempre yo le digo a ustedes que una de las teorías de la educación con la que yo me identifico es el con el constructivismo por eso sabemos que el conocimiento es una construcción y por esa razón es que yo le pongo a las personas ahí los versículos para que ellos mismos lo puedan buscar lo puedan leer y puedan entender si tratamos nosotros de servir al eterno y queremos servir al eterno entonces nosotros tenemos que obedecer esa palabra porque es otra cosa hemos leído en la semana pasada que la base fundamental de todos los movimientos es la Biblia entonces porque no hacen lo que la base dice porque se van a otro lugar entonces además de eso si estudiamos desde una perspectiva griega pues esos estudios a través de la perspectiva griega pues nos llevan a estudiar mucho la filosofía y a ser grandes teólogos grandes gente que conocemos todos pero no hacemos no hacemos no hacemos de hecho yo conozco mucha gente que son filólogos muy intelectuales ellos en su manera de hablar muy elocuentes conocen mucha historia mucha teología pero en el fondo son en su esencia en su esencia como persona espiritual no lo son son otra cosa porque usted tiene que ir acompañado una cosa debe ir acompañada de otra entonces para concluir esa parte ahí mire léame eso que está ahí para entonces nosotros poder continuar nuestro maestro guardó el chabá durante su vida eso fue el mesías él guardó el chabá durante su vida en capítulo de marco capítulo 6 verso 2 marco 6 2 muy bien marcos capítulo 6 verso 2 mire lo que dice lo voy a leer desde el verso 1 Yeshua se fue de allí a su propia tierra y sus discípulos fueron con él cuando llegó el chabá empezó a enseñar a enseñar en la sinagoga y muchos oyeron a Yeshua y se preguntaron admirado donde aprendió estas cosas de donde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace en chabá en chabá y de hecho sea de paso todo el mundo tiene un nuevo testamento entonces Yeshua no enseñaba otro día que no era shabá porque eso era costumbre y eso es costumbre ahora algo interesante que yo le preguntaría a las personas que pertenecen a tal o cual religión de donde viene la palabra campaña de donde viene la palabra cruzada bueno que es la instrumentación la instrumentalización que se utiliza para crear el proselitismo Yeshua no estaba haciendo proselitismo Yeshua iba a la sinagoga y quienes iban a la sinagoga y esa gente eran judíos porque él era judío hijo de hijo de descendencia judía perteneciente al pueblo judío entonces es muy poco probable que Yeshua llamándose Jesús entrara a una sinagoga de hecho Jesús es un hombre que aparece ahí en los hechos había un tal Bar Jesús que era un brujo entonces no coincide ese nombre que ellos están diciendo no coincide con el personaje que iba a los shabá a la sinagoga dígame pero como oígame es terrible verdaderamente que el cristianismo para tomar fuerza y tomar cuerpo y llegar a tener llegado hoy día oye ha sido mucho troncudazo han matado mucha gente para el cristianismo llegar también ha llegado hoy dejar que la gente deje deje sus raíces hebreas eso duró muchos siglos y ha matado mucha gente por eso entonces siga esa parte final ahí entonces esto está en el manual de alcance mundial ese manual usted lo puede adquirir porque ahí está todo por eso ese es como quien dice mi tesis todos esos materiales que usted ve que nosotros estamos ofreciendo ese es como quien dice mi tesis el esfuerzo de todos estos años de estudio que nosotros lo hemos impregnado ahí ¿sabe por qué? para que si yo muero eso se quede ahí se quede como un legado es un material rico material riquísimo me gusta ese material material excelente para todo aquel que quiere conocer de las risas hebreas de su fe y de nuestra fe le recomendamos este material dice así los chaleas guardaron el chabá los chaleas son lo que lo que decimos apóstoles los enviados y los enviados y los días cados o días santos días cados y nosotros debemos guardar los chabá Yahweh introducirá de nuevo el chabá la luna nueva y los días cados por fuerza pero por fuerza de ley en la restauración milenaria de los últimos días bajo el gobierno del mesías castigando las naciones que no lo cumplan claro vamos a ver a buscar Isaías o sea cuando el mesías venga en el reinado del mesías se va a guardar el chabá claro se va a guardar el chabá porque eso es lo que dice la escritura vamos a ver lo que dice Isaías 66 por eso es que nosotros anunciamos la restauración de las fiestas porque las fiestas van a ser restauradas por eso Isaías 66 22 dice claramente también afirma el eterno así como el nuevo cielo y la nueva tierra que yo voy a crear durarán para siempre y así también durarán tu descendencia y tu nombre y dice y de cada mes el día de la luna nueva todos los hombres vendrán y se postrarán delante de mí yo el eterno lo he dicho entonces se van a establecer esas fiestas si o no si ahí lo dice la palabra lo dice y lo dice Isaías 66 66 17 donde hemos leído porque porque si el eterno desde un inicio dio esas esas fiestas y el pueblo se apartó de ellas producto del secretismo de la idolatría de la cautividad por eso es que nosotros tenemos en tercer aspecto enfoque positivo enfoque enfoque específico es la restauración de esta fiesta por eso una de las cosas que nosotros creemos que tenemos que celebrar el Shabbat y para nosotros ha sido una verdadera delicia el poder entender cómo celebrar el Shabbat para mí una bendición para mi familia también una bendición para concluir ahí que concluimos sacaría 14 dice el 19 sacaría 16 19 yo creo que ese es un verso que todo el que me conoce a mí debe de saberlo 14 16 al 19 dice todas las naciones que vinieron contra Jerusalén tendrán que subir de año en año a celebrar la fiesta de Sukkot y dice y sucederá que si la que no descienda le va a venir la maldición que no le va a llover en su país exactamente que no le va a llover seguro y cuando la escritura habla de llovizna habla de la Torah por eso es que usted ve que nosotros tenemos como punto específico la restauración de los nombres de la escritura de las fiestas y de la identidad porque eso es parte fundamental en la fe de todo creyente ahora bien un pueblo que ha sido mal instruido como dice Jeremia 16 19 y lo que está es celebrando un tipo de fiesta sincretizada que nada tiene que ver con la escritura pero que tampoco el origen lo conoce muchos de ellos celebran esa fiesta pero ni siquiera conocen el origen el origen es completamente pagano e idólatra usted cree que es posible que una persona que se llame sede la religión que sea puede estar celebrando de que Halloween usted sabe lo que es celebrar Halloween pero las fiestas bíblicas tienen su propósito y las fiestas del mundo también tienen su propósito porque por ejemplo en el caso del carnaval nosotros sabemos cuál es la finalidad del carnaval que se ve muy bonito el carnaval muy folclórico y mucha gente lo atribuye solamente a la cultura de los pueblos pero vamos a ver qué es lo que hay detrás de esa cultura pero que si hablamos en términos de cultura oígame bien eso no es cultura de aquí la cultura de aquí se exterminó aquí la cultura que nos trajeron fue una cultura europea y esa cultura se impregnó aquí a la fuerza y de ahí en adelante se comenzó a hacer algo porque cuál era la cultura de los indígenas si nosotros hablábamos de términos de cultura vamos a ver cuál era la cultura de los indígenas vamos a analizar la cultura de los indígenas entonces referente a la restauración de las fiestas dice claramente la escritura que tanto el Shabbat como los Roskode que son la luna nueva como la fiesta de Sukkot y si habla de la fiesta de Sukkot que es la última fiesta se supone entonces que las demás fiestas anteriores van a ser celebradas no puede ser la última solamente ahora bien cómo una cómo una persona va a poder celebrar algo que no conoce esa es otra cosa que hay que conocer hay que conocer pero si no se conoce la escritura tampoco se va a conocer la fiesta por supuesto que no pero otra cosa yo no sé qué es lo que la gente se imagina cuando dice que vamos a resucitar cuando nosotros hacemos una vista panorámica de la restauración que promueve la teología del reemplazo y ese sistematismo teórico o teológico que se han inventado por ejemplo primero va a venir el rapto ¿verdad? vamos a ser raptados después del rapto vamos a durar siete años en el cielo y después de siete años vamos a bajar aquí a la tierra entonces al fin y al cabo vamos a bajar a la tierra ¿y qué vamos a hacer aquí en la tierra? ¿no vamos a mirar la cara a los unos de los otros por toda la eternidad? dígame vamos a vivir en un sitio donde ¿y qué? estamos en la vida eterna aquí y ya ajá aquí ajá en la vida eterna ajá ¿y qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer en la vida eterna? vivir eternamente vamos a andar de nube en nube como yo escuché como alguien me dijo a mí yo hago un carro de aquí de Jerusalén dame a Rusia un carro de fuego no hay vuelo voy a un carro de fuego a Jerusalén dame a Alemania un carro de fuego muy bonito cuando vivamos en el cielo muy bonito el cuento pero muy poco convincente muy poco convincente entonces ahí dice pero que Jerusalén será tomada como cabecera de monte entonces ¿qué es lo que va a pasar? ¿quién pauta las fiestas del mundo ahora mismo? Roma tenemos un calendario romano que es que pauta toda la fiesta el último país en asumir ese calendario romano fue el Reino Unido Inglaterra de ahí en adelante se universalizó ese calendario que dicho sea de paso el primer calendario mundial fue el Justiniano y luego Gregorio lo modificó por eso tenemos el calendario Justiniano y el calendario Gregoriano el calendario Gregoriano tiene dos aspectos uno es el calendario litúrgico y el calendario civil en el calendario litúrgico ahí están todas las festividades y cuando nosotros nos metemos al calendario litúrgico ahí vemos empezamos el primer día el domingo después viene que la Pascua que la cuaresma que no sé qué que ceniza que un sinnúmero de cosas que usted no lo usted lo busca en la Biblia y usted no aparece eso te bota eso te aleja de la verdad exacto que es muy interesante conocer el calendario toraico como dice mucho el calendario bíblico el calendario toraico es el que tenemos que nosotros conocer bien conocido todo el que ama que dice que ama al Padre que se interesa por la salvación y por agradar al Padre y por conocer la verdad tiene que conocer obligatoriamente el calendario toraico eso es esencialmente conocerlo para que sepan todas las cosas que conlleva ese calendario que está ahí en Levítico capítulo 23 cuando usted termine de leer ahí entonces vamos a entrar ahí hablamos ya del Shabbat verdad hay un estudio que se llama el origen del Shabbat y su celebración que usted lo puede buscar en Youtube que ahí tiene ahí tiene desglosado tal cual lo que es el Shabbat también en los materiales que nosotros tenemos tanto en el libro mi devoción diaria como los otros manuales que tiene que ver con el manual de alcance mundial las fiestas sagradas está la primera fiesta y las primeras fiestas del otoño y las fiestas de la primavera y todas esas cosas están ahí para que la gente pueda aprender entonces sabemos ahora que el Shabbat se celebra semanal y los Rosco de se celebran mensual cada cabeza de mi así se llama Rosco de cabeza de mi ahora vamos a ver la primera fiesta de la primavera que es pesa mírelo ahí esa es la pesa diga esa es la fiesta bastante linda dice aquí la cena memorial de pesa dice la cena memorial de la pesa pesa es dice en esta era mesiánica es también es también el memorial anual de la muerte de nuestro salvador el memorial de pesa ha de observarse en la tarde del día 14 del mes bíblico de nizán si dice nizán sabemos que nizán david si tra la puesta del sol al final del día 14 muy bien shemot capítulo 12 del 3 al 14 shemot capítulo 12 si del 3 al 14 vamos a buscarlo shemot es éxodo capítulo 12 del 3 al 14 muy bien mírelo aquí donde dice es una fiesta hermosa así es dice díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente el día 10 de este mes cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia uno por cada casa y si la familia es demasiada pequeña para comerse todo el animal entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán junto repartiéndoselo según el número de personas que haya y la cantidad de cada uno que cada uno pueda comer el animal deberá de ser de un año macho y sin defecto y por ser un cordero o un cabrito lo guardarán hasta el día 14 y en ese día cada uno en israel lo matarán al atardecer del día 14 ahora bien que se celebran en las religiones una famosa santa cena que yo siempre decía pero es que esto no es una cena esto es un pedacito de galletica con vino y por eso fue que yo le puse la hostia reformada porque una es una cena una cena no está diciendo que me van a dar un pedacito de galletica con vino y que y que esa es la cena del señor eso no es eso ni siquiera una merienda pero pero porque se interpreta así si aquí dice que es una cena porque ha de interpretarse de esa manera bueno porque una especie de galletita pequeñito lo que yo he dicho sea de paso que después que se terminaba la santa cena no sé la que usted daba esa misma que usted daba la otra pedacito de galletita venían los muchachos le decíamos no pueden comer eso los muchachos no podían comer eso pero entonces cuando terminaba la celebración todos los mismos nos lo comían y el vino y el vino que quedaba y se lo bebían usted sabe lo que es pero que ignorancia usted si era ignorante y yo también mire ya tenemos que irnos porque si porque ya se nos fue el tiempo solo nos quedan como dos minutos que barbaridad pero vamos a continuar la semana que entra y no tenemos prisa no 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 nosotros no tenemos prisa porque este programa es los 365 durante el año entonces mire vamos a ver aquí que significa la palabra pesa que es de donde sacan la pascua enfócame aquí víctor para que usted vea mire pesa lo que significa es saltar o yo pasaré en hebreo se dice pasauer por eso pasover en inglés pasover y en castellano le pusieron pascua pero no entiendo porque le pusieron de pasover pasover eso es como pasar por encima eso está en Levítico 23.5 esa fiesta también está relacionada con la semana de Haja Matzah y termina con lo que son los Bikurim eso nosotros lo vamos a explicar la semana que entra porque nosotros no tenemos prisa nosotros no tenemos prisa entonces Víctor por favor ya nosotros sabemos claramente que esta festividad que están ahí es la que el pueblo es la que vamos a celebrar ahora el 16 de abril y en la semana que entra vamos a estar hablando enfáticamente de esta fiesta y vamos a abarcarlo todo hasta llegar hasta lo que es Shavuot la semana que entra voy a traer un manual de alcance mundial que está más detallado y vuelvo y le repito esos materiales usted lo puede adquirir para que usted aprenda porque ciertamente si usted quiere aprender todas las cosas las tenemos ahí para que usted estudie para que usted aprenda muy bien entonces lo vamos a dejar hasta ahí y estos versículos que nosotros hemos analizado recapitúlelo y estúdielo para que usted esté empapado y el próximo domingo vamos a continuar con este tema que le parece pero un placer para nosotros seguir con este tema tan interesante que estaban escondidos para nosotros supuestamente pero que estaban ahí estamos estudiando y enseñando a la gente porque es una bendición para todos así es pues mis amados hermanos que el eterno le bendiga y nos veremos el próximo domingo con la continuación de el análisis de por qué tenemos que celebrar las fiestas bíblicas Amén Shalom Shalom Shalom